Organismos internacionales, expertos y ONGs coinciden al unísono en señalar que la clave para abordar esta situación está en aunar voluntad política y dotación presupuestal. Fue labrada sin duda uno de los municipios pioneros en el desarrollo de los planes de infancia. El primer plan data nada menos que de 1997. Estamos trabajando desde el Consejo el derecho a la educación y la diversidad con Fuenli y para despedirnos queremos enseñaros una pequeña muestra de nuestro granito de arena con nuestros mensajes por el derecho a la educación. Creemos que todos y todas deberíamos estar protegidos y protegidas con respecto a este derecho y por eso hemos elegido los paraguas como símbolo de la protección. De esta forma pasearemos los días de lluvia por Fuenlabrada mostrando nuestros mensajes por el derecho a la educación. Por último, alcalde, nos gustaría que desde el Ayuntamiento nos ayudarais a conocernos los diferentes recursos que tenemos en Fuenlabrada que tengan que ver con la educación y la integración. Antes de nada me gustaría decir que todo lo que han escrito estos niños y adolescentes lo han escrito desde el corazón. Así que muchas gracias por escucharnos. En este gran centro que queremos hacer de cara al futuro que ahora se denomina La Pollina le busquemos un nombre acorde con los niños y las niñas. Propuestas que tenéis que hacernos llegar debatirlo entre vosotros y vosotras y os pongo esos deberes para el 2017 para que busquemos un nombre relacionado con los niños y con las niñas de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.